Hoy estamos ante este tipo de situaciones y este foro que tiene como finalidad escuchar una propuesta política por parte de los candidatos de los diversos partidos a la presidencia de Ciudad Juárez, se va a llevar a cabo iniciando el día de hoy con el candidato por parte del Partido Acción Nacional, que es el licenciado Jesús Alfredo Delgado, aquí a mi lado derecho. Le voy a dar lectura a la currícula del licenciado antes de concederle la voz. Jesús Alfredo Delgado Muñoz nace el 9 de noviembre de 1943 en la ciudad de Parral, Chihuahua. Su familia se integra por sus padres Alfredo Guadalupe y su hermana Eva Mónica. De familia humilde, desde pequeño contribuyó a la economía familiar, aportando el dinero que obtenía primero de la venta de palomitas de maíz, después de su trabajo de almacenista y finalmente de su oficio de carpintero. A los 16 años viaja a la capital del Estado para estudiar la carrera de licenciado en derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en donde consigue trabajo en Radio Universidad como afanador. Posteriormente logra ascender a Carlos como operador y locutor, hasta finalmente ocupar la dirección de la estación. En 1967, un año antes de concluir su carrera, contrae matrimonio con su compañera y amiga Elba Irene González, quien trabajaba como telefonista de esta unión, nacen sus hijos Elba, Anía y Jesús Alfredo, con los que ha consolidado una familia de valores y principios sólidos. En el aspecto profesional, Jesús Alfredo Delgado ya da muestras de su interés por participar en propuestas de beneficio social relacionadas con el gobierno municipal. Al presentar su tesis, decreto de modificaciones al código municipal sobre bienes de dominio privado municipal, que era un tema totalmente nuevo. Etapa profesional. El inicio de su carrera como notario fue accidental. Recibió la oportunidad de trabajar con el reconocido notario Héctor Ornelas. A los 30 años presenta su examen de oposición y se convierte en el notario más joven del estado. En su trayectoria profesional, ha sido presidente del Colegio de Notarios Públicos de esta ciudad y presidente del Consejo Estatal de Notarios 1992-94. Posteriormente fue catedrático en las diferentes escuelas de derecho, de administración y contabilidad. Etapa deportiva. En su carácter ha influido el deporte para mantener una disciplina en todas las áreas de la vida. Desde muy joven ha sido un deportista apasionado, especialmente de racquetbol, ciclismo de montaña y tenis. Considera que en la competencia deportiva en donde se temple el espíritu y se saca la casta para demostrar el carácter de la gente. Etapa política. Desde sus años de estudiante, se destacó como un líder natural, orientando y apoyando a sus compañeros en sus problemas y necesidades. Además logró ocupar la dirección de la estación de radio de la universidad. Después se involucra como simpatizante en las tareas proselitistas del Partido Acción Nacional, partido del que actualmente es miembro activo. Años más tarde, su trabajo y prestigio son su mejor carta de recomendación para ser llamado a participar como secretario del Ayuntamiento en las administraciones del contador público Ramón Galindo Noriega y del ingeniero Gustavo Elizondo Aguilar. Bien, esa es la currícula del licenciado Jesús Alfredo Delgado, candidato a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional. En este momento le vamos a ceder la voz para que nos exponga su propuesta política. Una vez que lo escuchemos, con todo gusto atenderá preguntas y las resolverá. Licenciado, bienvenido. Gracias. Bien, buenas tardes a todos ustedes. ¿Sí se escuchan? Porque alguien hacía por ahí la seña de que no se escuchaba. ¿Ahí no se escucha tampoco? Sí, sí, no se escucha. Así es tampoco. ¿Está bien ahí? Bien. Quiero comentarles que es para mí verdaderamente un honor clasetero, verdaderamente, el encontrarme en los terrenos de la universidad. Pisar estos terrenos nos trae unos recuerdos gratísimos que han quedado grabados de manera indeleble en mi caso personal, no solo por el hecho de haber sido estudiante, de haber estado en la Universidad Autónoma de Chihuahua, tanto en la preparatoria como en la carrera profesional, sino que además de eso y de que me tocó ser maestro tanto en la Escuela de Contabilidad y Administración como en la Escuela de Derecho durante alrededor de cinco años, que fueron los últimos que permanecían en la ciudad de Chihuahua. Hay otra liga para mí sumamente importante con la universidad. Y esa liga fue precisamente el haber estado trabajando, como algo se mencionó por aquí, en la estación de radio de esa universidad, del alma mater de la ciudad de Chihuahua, del estado originalmente. Me tocó estar trabajando durante diez años. En ese tiempo en el que desempeñé diversas tareas, como fueron las de operador, operador de cabina, locutor, jefe de personal, productor, programador y director de la misma estación. Algo se mencionó de por ahí de que afanador, de eso fue lo único, que no tuve el nombramiento, aunque sí me tocó hacer las tareas en múltiples ocasiones. Porque además, todos los que trabajábamos ahí éramos no solo jóvenes, éramos estudiantes. Todos trabajábamos como innumerables ocasiones, lo mencionamos, compudo espíritu universitario durante una buena temporada, no nos pagaban. Y cuando nos pagaban, pues era una cantidad pequeña, muy pequeña. Pero la verdadera oportunidad que representó este tiempo que duramos en esta registración, pues fue el tener al alcance una serie de elementos que constituyeron una verdadera formación, no únicamente para un servidor, realmente fue para todas las gentes que estuvimos en Radio Universidad, al menos las que yo conocí, los que pasaron por ahí en esa época o los que pasamos por ahí en esa época. Yo creo que fue un proceso formativo muy importante y obviamente dejar la raíz, dejar la huella muy profunda de la universidad en la formación de todos nosotros, no simplemente la escuela. La estación de radio nos representó un sinnúmero de oportunidades de muy diversa índole, hasta simplemente porque la propia universidad se ponía más al alcance de nosotros, teníamos crédito para pagar los semestres, teníamos créditos que claro nos iban descontando de ese pequeño sueldo, pero que nos resolvía ese tipo de problemas. Nos iban descontando desde luego cada vez que nos hacían un pago cada quincena, pero también nos permitían pagar la colegiatura en esa forma, cosa que no podían hacer otros estudiantes. Y lo mismo adquirir los libros en la librería universitaria mediante un sistema similar. Entonces, eso definitivamente nos deja huella y claro, la formación en sí de lo que el desempeño de trabajo en esa estación, sobre todo con vocación de servicio. Les insisto a ustedes que fue una época en la que no era tanto el pago, era el ambiente, era el medio, eran las oportunidades de formación, las oportunidades de relacionarse con mucha gente que en otras condiciones dentro de la universidad no se da. Por tanto, de veras, me complace muchísimo y me liga de una manera muy estrecha a la universidad el estar cada vez más aquí. Quiero comentarles que por lo que se refiere a la propuesta, los tiempos son demasiado cortos, a lo mejor lo vamos a hacer un poquito más desarrollado a través de la última parte, las preguntas y respuestas, pero quiero hacer algún enunciado, cuando menos de lo que nos parece a nosotros muchísimo más importante. Sabemos que hay un gran número de temas, sabemos que hay un gran número de problemas en el municipio que todos tendrán que atenderse, unos en mayor proporción que otros, por diferentes razones, seguramente unos por razón de prioridad, otros por razón de presupuesto, pero no quiere decir que lo que aquí anunciamos nosotros de alguna manera constituya todo el universo de problemas o todo el universo de propuestas que pudiéramos formular. Les diríamos a ustedes que tenemos la plena convicción que de los problemas que enfrenta el municipio, estimamos que dos son los fundamentales, dos problemas que van íntimamente relacionados, que van de la mano y que necesariamente tienen que atenderse en igual proporción cuando menos. Y estos son además problemas que en todas las reuniones, aunque uno no tocara el tema, siempre salen a colación. Desde luego el problema de seguridad pública, hay a quien le parece, incluso me lo han sugerido que debiéramos de manejar más el término de tranquilidad social, nos parece desde luego un término más suave, pero yo no quisiera disfrazar las cosas. Un término más suave y además un término mucho más amplio. Cuando hablamos de tranquilidad social, quizás en todo caso quedan incluidos los dos temas o los dos grandes problemas de los que quiero hacer mención, porque no se reduce exclusivamente al problema de la inseguridad que estamos viviendo. El otro problema es abatir el rezago social, trabajar en esa línea de abatir el rezago social. Y abatir el rezago social no hay duda que precisamente contribuye a la tranquilidad social. Si nosotros dijéramos que queremos vivir en una ciudad tranquila, no sería tranquila si simple y sencillamente manejáramos el aspecto de seguridad pública. Tenemos que atender otros aspectos y por eso digo que tan importante es uno como el otro. Voy a tratar de ser un poquito más específico en cuanto a propuestas en ambos casos. En el tema de seguridad pública. Sabemos desde luego que hay una serie de acciones y además operativos que eso se va diseñando sobre todo por la gente que en un momento dado conforma a la propia corporación. Y que hay muchas cosas que están supeditadas por supuesto a contar con el dinero necesario. Puede darse como ejemplo el tener una mejor capacitación para los elementos policíacos, el tener un mayor número de patrullas o de equipo, el tener un mayor número de policías. Pero eso desde luego de alguna manera y prácticamente toda está supeditada a que haya mayores elementos económicos. Pero hay cosas que sí podemos hacer. Hay cosas que tenemos que hacer aún con los elementos, con los recursos económicos con los que actualmente se cuentan. Y estos son, en primer lugar, y no precisamente porque sea lo más importante, el crear un cuerpo de investigación. Es indispensable que el municipio participe con un cuerpo de esta naturaleza para efectos preventivos, para que no se nos critique que se están invadiendo esferas, así que la investigación corresponde al, en todo caso al Ministerio Público, de uno y otro orden. Yo creo que con afanes preventivos es perfectamente factible y además justificado el que se cree un cuerpo de esta naturaleza y que esté operando dentro de nuestro municipio. Un cuerpo de este tipo yo creo que sería de verdadera utilidad, por supuesto trabajando en el anonimato, no se trata de que anden pregonando que son policías que están trabajando para recabar información, por el contrario, se trata de que permanezcan en el anonimato, obviamente esto significa que no se dediquen jamás a hacer detención alguna, sino simplemente a recabar información. Entonces, en todos los medios de la misma sociedad, en los centros de trabajo, en las fábricas, que se suban al transporte público, que estén en las propias escuelas, en todos los ámbitos de la propia sociedad, con el propósito único y exclusivamente de que recaben información, de que esa información la proporcionen, se procese y sirva, a nosotros nos interesaría para revenir el delito, pero estamos seguros que la utilidad de esa información no se acotaría ahí, sería una utilidad que podría seguramente trascender ese ámbito y llegar precisamente al ámbito de investigación con el fin de detener a los propios delincuentes. Sabemos que el problema de la inseguridad, de hecho, tiene dos afluentes. El primero lo acabamos de mencionar, que es la comisión de los delitos misma, pero hay otro factor sumamente importante, que es estar prácticamente de manera ajena a las facultades del municipio. Y esta es la impunidad que se genera, porque la impunidad se genera, obviamente, después de que ya se cometió un delito, no antes. La impunidad se da porque no se hacen las investigaciones respecto de los delitos cometidos, o porque no se hacen correctamente, porque no se arman los expedientes, porque no se tramitan las órdenes de aprehensión, porque no se ejecutan las órdenes de aprehensión, o lo peor, porque en un momento dado no se le aplica la ley al delincuente en los términos que la misma prevé para los delitos de que se trate. Todo eso genera impunidad. Ahí yo creo que el municipio no puede hacer, sino simple y sencillamente exigir ante los representantes de las esferas correspondientes que atiendan esa responsabilidad. Ya será cuestión de los medios que se empleen para plantear y para sostener esa exigencia. Pero en la otra materia, en la preventiva, nosotros sentimos que este grupo puede dar unos resultados verdaderamente importantes. Problemas como los que actualmente tenemos de los delitos que se cometen en contra de las mujeres, que desgraciadamente han puesto en el mapa mundial a nuestra ciudad, desgraciadamente por eso y no por otras cosas. Esto yo creo que podríamos definitivamente, a través del ejercicio de este propio grupo de su responsabilidad, estoy seguro que podríamos de una manera significativa reducir la posibilidad de que se siguieran tanto esos delitos. No podríamos jamás hablar de que no va a haber delincuencia, que ya no se van a cometer delitos o ni siquiera que no se va a cometer un delito de un determinado tipo. Eso es propio de la humanidad, de su desempeño, de su evolución. Ha existido, va a existir siempre, como desgraciadamente muchas otras cosas. Pero queremos ser realistas. No queremos de ninguna manera llegar ni siquiera, ya no digo hacer la promesa, sino generar unas expectativas que en un momento dado no podamos satisfacer. Entonces, en este sentido, el trabajo de este grupo nosotros sabemos que será definitivamente importante y útil. Hay algo más que creemos que se puede hacer en este renglón de seguridad pública y que nos interesa hacer. Hay algo de gasto, desde luego que aquí habríamos de hacer, pero me parece de alguna manera prioritario, me parece indispensable para poder lograr la eficiencia que en un momento dado necesitamos. Y esto es buscar un equilibrio entre tres factores diferentes. Este equilibrio tendría que darse. Primero, reducir la corrupción. Tenemos necesariamente que reducir la corrupción. Lo he dicho insistentemente, que no podemos tapar el sol con un dedo, que sabemos que hay un alto grado de corrupción, no únicamente en la corporación municipal. Desgraciadamente lo hay en las corporaciones, en las tres esferas, en las diferentes. Porque ustedes saben bien que además en algunas de las esferas hay más de una corporación por diversas razones. Sobre todo en la federal, donde hay una policía federal preventiva, una policía judicial federal, y en fin. De tal manera que sabemos que en términos generales, a lo mejor en unas más que en otras, pero existe esa corrupción. En el caso de la municipal, sabemos que la hay. Y también sabemos que no podríamos aspirar a una corporación sana en forma absoluta, por la misma razón de lo que decíamos ahorita. La corrupción ha existido siempre y va a existir siempre. Lo que realmente es inaceptable es que llegue a los niveles y que se desborde de esos niveles en los que hemos estado viviendo. Entonces, y más en tres años, no creemos definitivamente que se extinguiría la corrupción. Sin embargo, creemos que sí se puede reducir. Nunca podríamos tener una corporación sana si las otras, de las otras esferas, no lo son. Ustedes saben bien que hay muchos puntos de convergencia, hay muchos operativos en los que se brindan apoyo entre sí, hay mucha información que en un momento dado cruzan. En fin, hay muchos puntos de contacto que propician en un momento dado que la corrupción por conveniencia, por convicción o a veces por temor o presión, se caiga en ella. Entonces, en el ámbito municipal a nosotros nos interesa realmente reducir esa corrupción y estamos seguros que no es posible llegar a reducir la corrupción si no se tiene un órgano de vigilancia. Sé que este concepto en cierta forma choca porque algo así como decir un policía para que vigile a otro policía. Y quien vigila al segundo, otro tercero y sería el puento de nunca acabar. Sin embargo, sabemos que es indispensable que haya un cuerpo que esté al pendiente de ese desempeño. Es indispensable que lo haya. Obviamente necesitamos gente con toda la capacidad, con toda la formación, con elementos suficientes que no se han dado nunca en unos asuntos internos como el que actualmente existe. Y que por otra parte, asuntos internos, pues es una dependencia que actualmente interviene no únicamente en los asuntos policíacos, sino básicamente interviene en las faltas administrativas cometidas por los distintos funcionarios con el propósito de aplicarles lo que corresponda conforme a la ley de responsabilidad de los funcionarios públicos. Entonces, si tenemos un cuerpo de esta naturaleza, nosotros estamos seguros que podemos lograr un avance significativo en este aspecto. Por supuesto, no podemos nomás pegarle el avispero. Si lo hacemos, pues seguramente esto se nos va a convertir en un grave, grave problema. Tenemos que generar estímulos para quienes desarrollan esa labor policial. Y esos estímulos a nosotros nos interesa no darlos propiamente a través de sueldos. Estamos convencidos que no es este problema. Estamos convencidos que la corrupción se da en otros niveles. De lo contrario, si fuera cuestión de sueldo o de ingreso, no se daría. Simple y sencillamente aquí necesitaríamos generar un paquete de beneficios para el elemento policiaco, pero fundamentalmente para su familia. Tenemos necesidad de involucrarla. Tenemos necesidad de hacerle sentir al policía que su trabajo es importante porque impacta a su familia. Y que si no lo atiende como debe ser, también negativamente impacta a su familia. De tal manera que podríamos armar ahí un paquete con una serie de atractivos, con una serie de beneficios a los que claro se tendría acceso o se conserva el acceso únicamente en el caso de que haya un buen desempeño. Y estos beneficios, a manera de ejemplo, los pueden ser desde créditos de vivienda, que son muy significativos. Créditos de vivienda donde dentro de las condiciones de vencimiento del plazo en forma anticipada se incluya precisamente el comportamiento inadecuado como causal para que el término se dé por vencido en forma anticipada. De la misma manera que ahorita en todas las hipotecas se establecen una serie de causales. Como ejemplo, si la casa que se adquiere con un crédito que está concedido a 15 años es embargada, normalmente esa hipótesis está comprendida. Si es embargada, pues entonces automáticamente el acreedor tiene la facultad de exigir, de pedir que el plazo se dé por vencido anticipadamente y por supuesto de pedir y de exigir que se le pague la totalidad de la deuda. Y como eso hay otra serie de causales, pero agregar una más no sería el gran motivo del problema, ni mucho menos. Por el contrario, yo creo que sí, sencillamente es una causal más que puede funcionar para el propósito que estamos mencionando. El dar becas, el otorgar becas para los propios policías, porque también ellos, hay un gran número de policías que están estudiando, pero yo creo que aquí pensando en hacer llegar ese beneficio a la familia debe ser becas fundamentalmente para los hijos. Y así como estamos mencionando esto, pues podríamos mencionar algunas otras cosas para llegar hasta cuestiones tan simples, tan sencillas como en un momento dado pases para los entretenimientos o diversiones, pases para algún restaurante, pases para subirse al transporte sin tener que pagar o incluso los bonos de despensa, para que así la familia esté involucrada. Yo creo, estoy convencido que un policía que sabe que está eso de por medio y que en un momento dado comete una falta que haga perder el acceso a sus beneficios, seguramente su propia familia se lo va a reprochar. En muchos casos sabemos que pueden hacer causa común, porque por regla general, y lo sé por experiencia, quienes cometen ciertas faltas difícilmente las aceptan. Pero bueno, habrá casos donde se puede demostrar plenamente y naturalmente en esos casos se perderá el acceso a esos beneficios. Pero hablamos de un equilibrio, hablamos de tres factores. Para mí este sería el primero. El segundo, perdón. El tercero es la participación ciudadana. Es indispensable que rompamos ese círculo vicioso de que la corporación policiaca por su actuación ha generado una imagen tal que en términos generales la ciudadanía, la sociedad se nos ha creado una tendencia de creer todo lo negativo de los policías, de pensar que no hay un solo policía bueno. Y eso no es cierto. Hay policías buenos, hay policías que hacen su trabajo bien. Sin embargo, esa tendencia que yo les digo está expresa, está manifiesta en prácticamente todas las actividades del día. A mí me llama mucho la atención hace unos tres meses o cuatro meses que sale por ahí una noticia en uno de los periódicos, en un rectángulo. Eso es el tamaño del anuncio clasificado, donde se menciona que un policía recupera una determinada suma de dinero, creo que los ciento dos mil pesos, que se los había entregado a su dueño. Y luego remite a una nota por allá al interior, una nota un tanto perdida o tanto además tratada con indiferencia, como suele ocurrir con estos actos buenos que lo reconocemos, que lo calentamos. Y mientras la tendencia de lo negativo es minimizarlo, hacerlo todavía mucho mayor, presentarlo a ocho columnas, y estoy hablando en un sentido figurado, porque no estoy hablando tanto de ocho columnas de los periódicos, es ocho columnas para nosotros mismos. Así lo estimamos, así lo sentimos, así lo dimensionamos. Y la verdad es que no siempre es así. Miren, hay muchos hechos, más de los que nos imaginamos, donde nosotros los ciudadanos tenemos conductas que se nos antojan increíbles, y no crean que es una o dos, voy a mencionar una de ellas. En la administración de Ramón Galindo, cuando yo estaba en la Secretaría del Ayuntamiento, en esa época, hubo un par de policías que hacía su trabajo un viernes por la tarde, en la noche prácticamente, levantan por ahí un joven, lo venden a la camper que llevaban, y entonces pues se arranca. Entonces de pronto empiezan a oír una serie de golpes en la camper, ellos sabían que no había otra persona, les extrañó como era natural, era la única persona que venía ahí en la parte trasera. Empiezan a oír una serie de golpes y un bamboleo por ahí de la camper. Entonces pues obviamente se detienen a ver qué pasa, con suma extrañeza, puesto que sabían que no había otra persona sino aquel joven que venía levantado. El joven iba todo sangrante de la cabeza, de la cara, que además de inmediato les dijo, ustedes me golpearon y los voy a acusar de que ustedes me... de que abusar. Dirán ustedes, bueno, ¿y cómo saben que efectivamente es cierto la versión de los policías? Porque esa es la primera pregunta obligada que siempre nos planteamos. Yo mismo me la hago. Yo mismo hubo ocasiones donde reaccioné de esa forma. Resulta que en esa ocasión dio la casualidad que un regidor que con cierta frecuencia acostumbraba a hacer un recorrido con algunos de los elementos, cambiando en cada ocasión con el propósito de enterarse lo que hacía, cómo lo hacía, dar una vuelta por la ciudad, pues vigilando, enterándose, recabando información. Iba con ese par de elementos. Si ese regidor no ha ido en ese momento, tengan ustedes la certeza de que a los dos policías los hubieran sentenciado. No solo hubiera salido la noticia y la hubiéramos creído, sino que además los hubieran sentenciado. No habría manera de demostrar, sería la palabra de uno contra la de nosotros dos. Claro que esta circunstancia los salvó a ellos. Pero es importante que nos demos cuenta de qué es que el tipo de cosas sucede, a ese grado. Y a veces en circunstancias menos difíciles para implicar a algún policía. Entonces creo que es importantísimo que rompamos ese círculo vicioso. Que veamos la forma de cambiar esa mentalidad, de entender que al final de cuentas los policías también forman parte de la sociedad. Que no podemos pedirle a alguien que cuide a la sociedad únicamente a nuestro favor, pero que además sienta un rechazo nuestro. Tenemos que partir de ese supuesto, tenemos que ver la forma de integrarlos más y también exigirles más. Es indispensable que lo hagamos. Entonces, esto en materia de seguridad pública. Hay un detalle más que me gustaría comentar. A nosotros nos encantaría y de alguna manera estamos empujando en ese sentido porque a lo mejor es algo que va a estar un tanto avanzada cuando concluía la administración presente. Ustedes saben bien que la administración actual se hizo en época de campaña o la promesa de crear el Instituto Municipal de Seguridad Pública. Yo entiendo que es un proyecto que está sumamente avanzado y que está por presentarse precisamente al ayuntamiento para someterlo a su aprobación. Y nosotros pensamos que para efectos de designar al comisionado de policía sería importante que hubiera alguna participación ciudadana. No lo podemos someter a una elección porque la ley no lo permite. Y además tampoco creo que fuera correcto el que se viera o el que se utilizara para desplazar la responsabilidad del presidente municipal. Actualmente la ley le confiere al presidente de esa facultad y naturalmente la responsabilidad inherente a ello. Pero sí podríamos de alguna manera a través del propio instituto que se pretende que esté constituido por personas representativas de los distintos sectores de la sociedad huarense. Sí podríamos en cambio involucrarlo para que cuando menos hicieran propuestas. Aunque sea la mejor manera de una terna, de tal manera que el presidente escogiera de mí. Yo creo que esto sería un proceso más sano y además también con la apertura suficiente para que si la gente no funciona y con el respaldo claro de la sociedad representado por ese instituto, pues también al momento dado removerlo, destituirlo y volver otra vez al mismo proceso de selección en su caso. Esto es lo que nosotros quisiéramos mencionar a manera apenas gruesa de seguridad pública. El otro tema que es el rezado social, voy a tratar de ser todavía más breve para no cansarlos y sobre todo para dejar tiempo para las preguntas y respuestas. A nosotros nos interesaría muchísimo y en ese sentido queremos orientar nuestras acciones en esta materia, el empujar fundamentalmente líneas de acción con los jóvenes, con los niños y con los padres de familia. Estamos empeñados en trabajar, aunque sabemos que no se logra en tres años, en lograr una generación más sana que la que actualmente tenemos. Es importantísimo. De otra manera no hacemos más que seguir caminando tanto hacia el precipicio. Es importantísimo que la generación venidera, que las generaciones venideras sean generaciones muchísimo más sanas que las que ahorita tenemos. Y obviamente esto implica una serie de acciones. Cuando hablamos de rezago social no nos referimos única y exclusivamente a esto. Sabemos que en materia de rezago social, además de esto, hay carencias de infraestructura, hay carencia del pavimento, de agua, de drenaje, de alumbrado, de áreas recreativas, de áreas deportivas. Hay carencia desde luego de esa entre otra infraestructura. Pero también hay carencia del nivel cultural suficiente. Hay carencia de la práctica de los valores. Hay carencia de la práctica suficiente de los buenos hábitos. Hay carencia del sentimiento de la identidad y del arraigo. Y son cosas que necesariamente tenemos que empujar. Lo mismo el aspecto educativo. Aunque en este renglón sabemos que no corresponde al municipio ni los programas educativos, diseñarlos, aplicarlos, ni tampoco la contratación de los maestros ni la apertura misma de las escuelas. Lo sabemos. Pero el municipio de alguna manera participa. Participa con el soporte, la infraestructura y participa también con algunos programas adicionales como es el de programas para padres. Obviamente esto es lento. Se tiene que obtener la autorización de las autoridades que sí tienen esas facultades. Hay que convencerlos. De hecho, esa puerta ya está abierta. Aunque yo diría que una puerta apenas si es una redija, hay que abrir un boquete realmente ahí para llevar los valores. Podemos fundamentalmente a esas escuelas y a los padres. En este mismo renglón de rezagos sociales es indispensable el que pensando en las gentes más desamparadas y que no tienen herramientas para hacerle frente a la vida y que muchas de las veces lo único que tienen son responsabilidades frente a su familia, pues es indispensable que los dotemos de las armas más elementales. Por ello, nuestra intención desde luego es el fortalecer la instrucción respecto de oficios de fácil aprendizaje y de fácil práctica, como son el corte de pelo, el corte de confección, la alfarería, las manualidades y otra serie de actividades simples, fáciles, pero que en un momento dado pueden constituir para esas personas, ese sector del que estamos hablando, una tabla de salvación real. Un medio para conseguir el sustento de sus hijos. En este mismo renglón de rezagos sociales tenemos toda la intención y toda la voluntad de fortalecer los aspectos culturales y deportivos. Sabemos el gran valor que estos dos aspectos tienen y la gran eficiencia que constituyen para combatir la delincuencia y la drogadicción, sobre todo en el aspecto preventivo, que es una de las cosas que, como ya lo mencioné, estimamos como fundamental. Así es de que estos dos aspectos a nosotros nos interesa no simplemente el fortalecer en un momento dado una dirección de cultura o una dirección del deporte, nos interesa que todas esas actividades se lleven efectivamente a las colonias, nos interesa generar los ámbitos de competencia, porque como algo se mencionó por ahí, estamos convencidos que la competencia fortalece el espíritu, saca la casta efectivamente, pero además prepara para nuevos retos. Para otros de otro tipo, aunque no sea necesariamente la competencia en la que se está involucrado. Entonces, llevar a la cultura a las colonias, a manera de ejemplo mencionaría el teatro experimental. El teatro experimental es algo que se puede implementar en las colonias sin mucho gasto, sin mucho esfuerzo. Yo creo que con más voluntad y actitud que cualquier otra cosa. Obviamente, se trataría de entre los propios vecinos conseguir gente que quiera actuar en una determinada obra sin nada de vestuario, sin nada de escenario. Tendremos la precaución de buscar las mejores posibilidades para que aún improvisados se puedan desarrollar este tipo de eventos. De tal forma que la gente se sienta involucrada, no únicamente porque se les invita a asistir a una obra de teatro. Ustedes saben bien que eso no tendría la respuesta que nosotros queremos. Pero si la gente participa, ya es diferente. Entonces, muchas personas irán a ver una obra de teatro sin saber de qué se trata, sin saber nada del autor, sin interesarles incluso el teatro. Pero van a ir a verla porque ahí va a actuar su papá, su hermana, su mamá, su novio o su familiar o su conocido, simplemente. Bueno, pues es una manera de entrar. Y si a eso le sumamos la competencia, se va a generar cada vez más la participación de la gente. Eso no significa de ninguna manera que descuidaríamos las otras actividades culturales, que por cierto yo estoy convencido que en esta administración se le ha dado un gran avance. Un gran avance hemos tenido en ese sentido. Ha habido desde acciones de infraestructura que se han generado o se han rescatado, hasta acciones de eventos culturales muy importantes y muy constantes que también se han estado llevando a cabo. En ese sentido tenemos un gran avance, pero nos falta llegar a las colonias, nos falta fortalecer eso. Entonces, eso y el deporte en el ámbito de competencia, en esos lugares, nosotros creemos que nos va a resultar. Y en eso sí podemos lograr, no los resultados finales, no los resultados totales, totales, pero sí podemos lograr resultados a tres años, cuando menos para evaluar. Hay algunos otros aspectos donde seguramente el avance será más lento, pero aún así habrá que hacerlo, como en el aspecto de valores, como en el aspecto de hábitos, sabemos que toma muchísimo más tiempo y no se diga en el sentimiento de identidad y arraigo, pero que de todas maneras necesariamente tenemos que atender. Yo creo que aquí lo dejo para no cansarlos, no va a ser que se me empiecen a dormir y, si les parece, empezamos en la otra sesión. Sí, señor. Muy buenas tardes, doctor Alfredo Granados, maestro investigador de la Universidad. Antes que nada, quisiera presentarle lo que ya han estado en las dos administraciones anteriores que han hecho una obsesión de reconocimientos. Sin embargo, yo tengo dos cuestionamientos aquí. Primero, definitivamente, usted lo menciona, es el asunto de la seguridad pública, el talón de Aquiles, de todos los políticos en este momento, es un factor que, sinceramente le digo, no sé cuál de los candidatos no puede resolver. Es un factor que se resuelve por la comunidad, que la sociedad tiene que participar para encontrar soluciones. Menciona usted, dentro de los muchos proyectos que hay para mejorar la cuestión de seguridad pública, el beneficio, el número de beneficios que pudieran ayudar al policía a ser un poco más eficiente, o un mejor policía. Menciona usted, vales, onos, bases. Eso, definitivamente, nosotros aquí le llamamos los cortivales. Así se llama. No es una alternativa de solución. Los policías, definitivamente, hacen una opción que no es de investigación. Y por ahí, parece ser que se presenta un poco más atractivo que ser maestro investigador, ser policía. Pues apúnteme que al cabo no hacen nada, por cierto. Ahí se puede cobrar cortivales para mejorar un poco de las universidades. El asunto segundo que yo considero, lo que tiene una liga, pues, es que dentro de la evaluación global, que se pudiera hacer a estas administraciones que hemos tenido, han sido negativas en el aspecto de que siguen los sinatos de mujeres, sigue el tráfico en todos sus objetos. De nueva cuenta, no creo que la solución sea en el municipal. La corrupción entre los cuerpos policiales, usted mismo lo menciona, con un talón de aquí, es fuerte entre las corporaciones que ahorita están. Es simplemente protección de ellos mismos. Estamos desprotegidos, sus equipos de trabajo, sus armamentos. No se les puede comparar con lo que las gentes que andan matándose de ahí, y que de paso se llevan entre las patas a familias enteras, como lo que sucedió con la familia del vecino rellizó ese pedido. Son cosas lamentables, que son puntos muy, muy malos, que, evidentemente, pues, yo no veo donde esté la solución. Es muy difícil encontrar una solución. El otro talón de aquí, les que tienen los políticos ahorita, es el asunto de los transportistas. ¿Para qué queremos más líneas, más camiones chatarra, como lo que venían a hacer aquí? A presentarnos su cuerpo de levantamiento facial, que más les pinta en las frentes, y siguen echando líneas de vehículos pesados, como son los vehículos de transportistas, de transporte público, en realidad es que no están diseñadas para eso. Sobresaturadas esas líneas, sin embargo, los permisos, las actualizaciones, las nuevas líneas de sí en general, ¿cuándo están los sistemas eficientes de transporte que se tenían que ver? ¿Cuándo está la posibilidad de la viabilidad de un metro, de un eje central, de unas líneas definidas de transporte, de calidad, para que todos podamos dejar nuestro vehículo en la casa y subimos al camión, y que no nos vayan a saltar por ahí en los choblos, que lleguen con seguridad, sobre el fin de trabajo? Con mucho gusto yo le diría que yo me subía un vehículo de transporte público, si tuviera las calidades, si tuviera. Si usted se fija en las mañanas, el 80% de los vehículos que se mueven, llevan una sola persona. Este es un aspecto de locura que no vamos a tener capacidad. El parque vincular viejo, cuando quedan servicios de transporte, no son eficientes, no son atractivos para el usuario, lo usan la gente de las empresas porque no tienen otra posibilidad. Entonces ahí es un factor que yo considero como el total de aquí, para la gente que anda en asuntos de política. Y me gustaría escuchar sus comentarios al respecto. Si ustedes se fijaron, a nosotros nos interesa ser por positivos y no entrar en un esquema de descalificación. Realmente eso, yo creo que la sociedad entera está hasta la coronilla de estar oyendo descalificaciones y estar buscando culpables. Lo que necesitamos son soluciones. Y bueno, esa es nuestra pretensión, el aportar soluciones. Por eso, hay algunos ciertos temas que yo no toqué y que además yo no quisiera entrar en el esquema de descalificación. Lo menciono porque no quisiera que cualquier mención que hiciera en razón de las respuestas, porque creo que lo que dije antes no hubo absolutamente nada de eso. No quiero que se vaya a interpretar o a entender de esa forma. Mire, en el aspecto de seguridad pública, que fue lo primero que usted señaló, yo hice la mención de que el problema que estamos viviendo de la inseguridad ciertamente es la cohesión de los delitos. Eso es, en pocas palabras eso es. Sin embargo, no hay duda que esa inseguridad se genera por la impunidad que se da en la segunda parte. Es decir, a partir de la investigación hasta la aplicación en el momento dado de las penas. Y yo diría que hasta aún todavía después de eso, cuando menos en nuestra localidad, aún después todavía de eso, porque si ustedes reflexionan, ¿qué es lo que pasa una vez que a una gente la sentencia? Bueno, pues, en nuestro caso va a dar al Cerezo. Si nada más que estar en el Cerezo, ahorita, para toda la sociedad, para toda la población, eso también constituye un grave problema, porque tenemos una sobrepoblación enorme. Y ustedes conocen el problema del Cerezo. No quisiera entrar por las razones que acabo de decir, pero sí sabe todo el mundo que ahí ahorita la capacidad de albergue es alrededor de unos 1.500 espacios y tenemos 3.000 reclusos. Así es el Ibaustá. Y así ha estado siempre desde hace muchísimos años. Además, es una responsabilidad específicamente esa que no corresponde al municipio, todo el mundo lo sabemos. La impunidad se está dando fundamentalmente porque otra esfera de gobierno o otras esferas de gobierno no hacen la parte que les toca. Insisto, al municipio le toca el aspecto preventivo. Yo creo que en este sentido es indispensable que el municipio encuentre un esquema de coordinación real, efectiva, con el resto de las esferas, con el propósito de que hagan su tarea, de que hagan su trabajo, que hagan las investigaciones, ejecuten las órganes de aprehensión, detengan a los delincuentes, los juzguen y les atiquen las venas. Que no haya una facilidad, fíjense, a veces hasta en cuestiones meramente sencillas, y que esto es un clamor, si ustedes van a las colonias, ustedes se van a dar cuenta que hay infinidad de gente que nos dice, en un momento dado, oiga, aquí el azote es fulanito de tal. Bueno, ¿y por qué no le hagan ustedes a otro? No, si sí le hablamos. Y luego, pues miren, vienen, se lo llevan, y al siguiente día ya está aquí. ¿Qué es lo que pasa? Se les consigna y no lo sueltan. Ni la investigación sigue. A lo mejor es entendible, es demasiado el grado de delincuencia que hemos alcanzado. A lo mejor es entendible eso. Y hay una serie de aspectos y facetas que hacen, en mi caso, compartir lo que usted señala en cuanto a que nadie tenemos una solución como para sí mismo. Yo creo que necesitaremos una varita mágica. Con esto, acabamos con el problema. A lo mejor si fuéramos aislados, si nada más fuera Juárez, y no tuviéramos necesidad de tener relación, ni permitir la entrada a otro tipo de gente, o de cualquier otro lado, pues a lo mejor sería más fácil el poder controlar o contener eso. Pero mientras haya esos esquemas, que por otro lado yo no creo que sean negativos los esquemas, lo que es negativo es la forma en que se han manejado. Si se dan cuenta, no son los sistemas, sino las personas que en un momento dado operan esos sistemas, o la forma en que se han venido operando. Entonces, no importa que todo ese tipo de circunstancias estén presentes y se sigan presentando. Yo creo que lo peor que podría suceder, no sé, sentirnos tan abatidos o tan reciclados, a que no hay solución y no va a ser nada. Yo, donde no comparto su opinión, es en cuanto a que no serviría de nada. Bueno, lo que usted dijo, esa no es la solución. Yo no digo que va a ser la solución para que se termine la inseguridad, el hecho de que se tenga acceso a ciertos beneficios como los que mencioné, pero sí creo que contribuye. Yo sí creo que al elemento policiaco, al que se le hace sentir que no forma parte de la sociedad, porque con nuestra actitud eso es lo que hacemos, nada más lo satanizamos, al que nada más se le exige, pues definitivamente nunca va a tener una buena disposición. ¿Qué sucedería si en la casa nuestra contratáramos un velador y nos tratáramos mal y hiciéramos sentir que nos rechazamos? Pues yo creo que va a ser del primero que nos vamos a tener que cuidar. Tenemos que entender que esa actitud, si queremos que nos funcione, a lo mejor no se trata de invitarlo a cenar a la casa, ni a que duerme en la casa, ni con todas las consideraciones, pero tampoco irnos al otro extremo. Y yo creo que, por eso hablo de un círculo vicioso, yo creo que eso se ha generado en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo y cada vez más. Entonces, no nos extrañen que hay un comportamiento también de rechazo hacia la sociedad por parte de los elementos policíacos, si nosotros le hacemos la misma expresión o la misma manifestación. Necesitamos forzosamente, por eso hablé, de romper ese círculo vicioso. Y no tengo duda, lo fundamental para poder mejorar, no para acabar totalmente con la inseguridad o con la infecuencia, para poder mejorar la situación, yo no tengo duda que lo fundamental es abatir la corrupción. Si logramos abatirla, creo que la eficiencia va a subir en sentido intenso. Por lo que se refiere al aspecto del transporte, este es uno de los muchos casos que todavía son resabios de las circunstancias anteriores que se han vivido en nuestro municipio para circunscribirnos a esto, que no es privativo de él. Hay una serie de materias o de acciones que el impacto en forma total se resiente en el municipio. Y sin embargo, el municipio no tiene facultades para intervenir en las decisiones respecto de esas materias. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo que todo el mundo entendemos y mal lo entendemos los que padecemos los problemas. Pero que, no tengo duda, se trata de criterios o provienen de criterios anteriores donde se quería tener el control de todo. Le voy a poner otro ejemplo. En materia de alcoholes. En materia de alcoholes. Los comerciantes que a esto se dedican, una gran mayoría no tienen en regla sus papeles. Y no los tienen, pues porque la autoridad no ha logrado, y no quiero meterme a analizar por qué, pero no ha logrado de ninguna manera regularizar esa situación. Yo sé, porque lo hemos visto, que eso sirve de control para la autoridad. Es decir, le deja la espada en la cabeza. El día que no estés de acuerdo, el día que no hagas lo que yo necesito que hagas, no simplemente te corto la cabeza, simplemente te cancelo tu negocio. No tienes permiso. Entonces, ha sido todo esto, por eso habló el resabio, afanes de control. De distinta índole, de distinto tipo, de distinta proporción. Es cierto. Habían sido afanes de control. Creo que los avances que en el municipalismo se han dado son significativos, pero no son suficientes. Todavía esta última reforma, el artículo 115 constitucional, y ahí está, en el diario de debates y todo, y en las exposiciones de motivos, y en los proyectos, la intención plasmada de un gran avance de todos quienes presentaron en un momento dado iniciativas o aportaciones para estas modificaciones, pero que, al final de cuentas, las decisiones, la aprobación en el momento en el que se da, no cabe duda que se dan un tanto tibias, un tanto tiboratas, o un tanto con la intención de no soltarle la rienda a los municipios. Lo cual, a mi juicio, no debe de ser. Y en materia de transporte ocurre lo mismo. En materia de transporte es, está sustentado esto a una ley estatal, una ley en la que quien tiene todas las facultades en esta materia es el gobierno del estado. Por eso vemos, incluso ustedes aquí enfrente, tienen la oficina de transporte, que es una delegación precisamente del gobierno del estado, y es la que no maneja. El municipio no tiene nada absolutamente que ver. Cuando debiera de tener que ver. Pues en los problemas de montellamientos, los problemas de que los camiones se paran donde les dan su gana, donde se atraviesan por donde quieren, donde avasallan a cualquier, ya no digo guiador, peatón, no se pone orden. ¿Por qué? Es por eso. Yo creo que ahí el municipio definitivamente debe de tener facultades para intervenir. Ahora, en esta reforma del artículo 115 constitucional, se toca este tema de transporte. Sí se toca. Pero únicamente se dice, por eso digo que de una manera no suficiente, se dice simplemente que el municipio tendrá participación, pero no dice más. Y claro, participación será, a lo mejor en un momento dado, te estamos notificando que se va a hacer esto. ¿Ya tuviste participación? O queremos ver qué piensas de esto. Y pienses lo que pienses, al final de cuentas se hace lo que yo decido. Y eso ya es una participación. Entonces, quedó a medias esa reforma. Yo creo que ahí se le debió haber dado una facultad plena, total, absoluta, a los municipios, para que en materia de transporte público, de pasajeros, tomen las decisiones que tengan que tomar. Esas son camisas de fuerza terribles. Al principio de esta administración, se presentó un proyecto muy desarrollado ya por el IMIR. Ni siquiera es producto de esta administración. Creo que esto se viene generando desde la época del señor Villarreal. Creo que donde más impulso se le dio fue en la época de Ramón Galindo. Creo que donde se vino a redondear, a terminar, es precisamente en la época de esta administración de Gustavo Elizondo, donde se habla de un sistema de transporte digno. Se hizo una presentación al señor gobernador, yo estuve presente, y le causó una impresión extraordinaria por lo que él expresó, pero nunca hubo un gesto real de atención, de disposición. Entonces, ahí está el freno. Ahora, ustedes saben bien que en materia de transporte, volviendo a lo que decíamos la avidez de control, pues es lo mismo, las concesiones las da el gobierno del Estado, pero te tengo despacio de la cabeza, no te la quito. Pues si te mueves de una manera diferente, no simplemente te la corto. Tan sencillo como eso. Entonces, en materia de transporte, yo creo que lo que tenemos que hacer es, al menos en el municipio de Juárez, impulsar lo necesario para que las adecuaciones que se hagan a la ley de la materia sean suficientes como para que cuando menos se le den unas facultades importantes al municipio para que participen las decisiones. ¿Alguna otra pregunta? Qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? Si no me da bien también los clientes de aquí en la universidad, en la carrera de derecho. Yo estaba hablando de las facultades del municipio y de la prevención, como todos sabemos la prevención del delito en la seguridad pública. Pero, ¿qué está haciendo nuestro gobierno municipal en el sentido de seguridad? Porque en realidad la policía no es tanto la prevención del delito, si se fijará. Existen algunos agentes de viabilidad que traen unas pistolitas que les llaman radares. Entonces, ellos no están previniendo ningún delito porque están acertando a usted o a cualquier guiador que pase por ahí en ese momento y la intención yo lo hago más bien como una forma de caudatorio. O sea, no sé qué ideas tenga usted, si esté bien ese aspecto de los agentes porque de esa forma no creo que se vaya se esté previniendo ningún delito. Si el afán recaudatorio es para hacer más obra pública entonces, ¿en qué nos estamos beneficiando como ciudadanos? Porque están perjudicando a unos por beneficiarse otros aspectos y eso no es legal. Entonces, si se fijará, un delincuente mirando una patrulla con las torretas encendidas es más fácil de que huya a que mire una patrulla sin las torretas encendidas. Es algo ilógico lo que lleva al principio en lo que en su aspecto legal le corresponde a la aplicación. ¿Listo así? Muy bien, miren, yo creo que aquí estamos partiendo de una confusión. Los agentes de libertad no son policías entonces ellos no están encargados de que lo haya el delito. De su función es otra, totalmente distinta. No quiere decir con esto que yo comparta esas actitudes por el contrario las repruebo, las rechazo y trataré durante los tres años que me toque a mí en su caso ser presidente municipal y de que ese tipo de actitudes no se dan. Eso es sumamente molesto. A lo mejor en un momento dado ni siquiera nos toca que nos detenga el agente o a lo mejor ni siquiera nos toca que nos infraccione pero el solo hecho de verlo agazapado en la curva abajo del puente acechando esa es una actitud terrible. En lo personal aunque me voy a salir un poquitito del tema en lo personal a mí me preocupa muchísimo el trabajar duro dentro de la administración municipal por reducir y quiero ser realista también en este sentido las actitudes de prepotencia las actitudes de despotismo las de maltrato de los funcionarios públicos al final de cuentas un funcionario público está ahí porque quiere estar nadie lo obliga se requiere vocación de servicio se requiere paciencia se requiere trato adecuado eso es necesario que lo tenga y si no lo tiene o no lo quiere o no lo puede tener pues no tiene que estar haciendo nada nadie le pide que esté ahí esa es mi forma de pensar esa es mi política y no a partir de ahorita es algo que yo he aplicado en las dos ocasiones que he estado en la Secretaría de Ayuntamiento en lo personal lo he practicado y además he procurado que las gentes que han sido mis subalternos se apeguen a esto tuve necesidad de dos o tres ocasiones de separar de su puesto a dos o tres funcionarios y lo hice y la causa fue única y exclusivamente eso y duele terriblemente duele terriblemente porque muchas veces son gentes con las que uno tiene cierta relación y lo peor porque son gentes valiosas en los otros aspectos es decir honestas capaces responsables trabajadoras pero pues maltrato echan a perder todo y hay ocasiones en que de veras pues es una grande crucijada pero yo creo que en ese sentido hay que tomar esa decisión a nosotros nos interesa muchísimo el que tengamos un gobierno más cercano a la gente un gobierno más humano realmente más humano no que se proyecte o que en un momento dado esté difundiendo que es muy humano no que lo sea realmente y la única manera de hacerlo es en el desempeño diario en el trato diario con la gente entonces eso me interesa muchísimo en cuanto como le digo los agentes de realidad pues no son policías no es esa su función realmente ellos no están llevando a cabo una tarea de prevención si acaso la llevan será pero no tanto en función de los delitos porque el que le infraccionen a usted sé que lo sabe usted como estudiante de derecho el que le infraccione a usted porque va a una velocidad excedida o que se pasa un alto usted sabe que no es un delito no es más que una falta administrativa y bueno pues como falta administrativa amerita otro tipo de tratamiento que todos sabemos que de acuerdo a la constitución pues no es más que una se le da o arresto y en el caso de viabilidad específicamente pues siempre es una multa con el afán precisamente de no detener propiamente a nadie pero es una falta administrativa no es un delito por eso le hago yo pues una distinción esta si nada más que yo le declaré ese comentario el ejemplo de los agentes de viabilidad no precisamente la prevención del delito sino la prevención del accidente y creo que están con las aguas no previene ningún accidente entonces por lo de seguridad pública de lo que es la policía municipal de la prevención del delito un delincuente no se anima a andar asaltando si han tomado la patrulla por el sector con las tormentas el día que las han tenido las agentes apagadas inhibe al delincuente de la división del delito si mire esa es una función auténticamente de prevención que por cierto la función de prevención pues es la menos comprendida y reconocida siempre el ejemplo que usted pone que me parece muy interesante en ese ejemplo queda de manifiesto de una manera muy clara que bien puede darse la división del delito y ni siquiera darse cuenta la probable víctima ni siquiera y si ni cuenta se dio pues menos lo va a reconocer pero tiene un valor fundamental yo creo que la tarea fundamental la tarea que debiéramos de reconocer y de alentar más es precisamente la preventiva y esto lo vemos en muy diversos ámbitos al médico no estamos dispuestos a pagarle porque evite que nos enfermemos estamos dispuestos a pagarle porque nos quite el dolor o el malestar que cosa tan curiosa pero yo estoy seguro que si alguien nos garantizara no te vas a enfermar ¿cuánto me cuesta? aquí está y así como eso al abogado es muy común que haga tarea preventiva y todos los que somos abogados lo sabemos perfectamente bien que los clientes no están dispuestos a pagar esa función preventiva y mucho menos a reconocerla en el caso del policía todavía es algo muchísimo más trascendente y más importante porque es para toda la sociedad absolutamente para toda la sociedad entonces esa tarea preventiva que es la que corresponde a los elementos de la policía de la corporación policiaca no precisamente de realidad pues esa es la gente fortalece sí entonces mi comentario sería más claro como propuesta de que si alguno de esos trabajos se pudiera realizar ya sea en horas no más competitivas en cuanto a tráfico como pudiera ser en la tarde o en la noche porque de hecho muchos de esos trabajos se pueden realizar dentro de esos horarios entonces qué tan factible pudiera ser que vamos la administración municipal pudiera realizar los escaportes y también en muchas de las ocasiones se ve que vamos a reparlamentar una calle o obtener un dulceo y se pone en funcionalidad pero a los pocos días se empiezan a haber que destruir y no por nadie sino por la misma autoridad que es el municipio o el municipio ¿por qué? porque se la paró a hacer cartas limpias se planilla o malo porque se quedó un poste ahí entonces pues eso muchas veces es como que viene a ser uno cuando se va a pensar antes de la venida yo sé que ahí es una molestia y además creo yo también un gasto adicional porque si se aumenta la calle y luego otra vez se no quedaron el futuro quedaron los cantarillas o el funcionario se planeó y después se quedó un poste yo creo que eso viene a ocasionar también un gasto y una molestia para el doctor mi comentario es que no se sentía una propuesta ¿qué tal que hagan si se ha estudiado algunos de esos trabajos se hagan en la noche o vienen los radios y pues no tan conflictivos o si se tienen que hacer de día para que se vea que se está trabajando o sea hacer ruido para que se sepa que estamos trabajando mire comparto y he tenido desde hace muchísimo tiempo esa misma preocupación que usted tiene ahí me parece absurdo efectivamente no solo eso en razón de las obras con mucha frecuencia vemos que ni siquiera los señalamientos suficientes se hacen lo peor en la noche las zancas abiertas con ningún aviso previo sino que trepados sobre el montón de tierra que sacaron ahí el aviso de tal manera que cuando veo no es porque ya está necesariamente adentro y eso indudablemente pues es incorrecto comparto como le digo esa preocupación igualmente me mortifica me ha mortificado siempre como ciudadano común y corriente el que ciertamente alguna vía pública que ha sido pavimentada o repavimentada a los 10 días o al mes o a los 3 días ya está otra vez abriendose una zancas yo creo que aquí los popos porque así los he denominado yo estoy definitivamente en la ciudad los popos que constituyen las labores de teléfonos de México de gas del agua de drenaje pues definitivamente tienen que coordinarse realmente con el municipio yo sé que ahorita eso se hace sé que se les avisa con toda oportunidad que se va a pavimentar tan cual área para dar oportunidad también a su vez a ellos de que hagan los trabajos que necesiten hacer sin embargo si por alguna razón que es con frecuencia no los hace pues también sería absurdo sobre todo cuando se trata de cuestiones peligrosas que por no aburrir la calle de nueva cuenta no se haga créanme que esa lucha se ha llevado a cabo de una manera constante pero nosotros tenemos ciertamente la intención de ponerle más énfasis y de tratar de buscar una mejor combinación y sobre todo una mejor colaboración por parte de esas entidades que son las que en gran medida contribuyen en la que se dé este tipo de situaciones y por lo que se refiere al trabajo en la noche que yo también lo he pensado creo que ahí el problema de los fundamentales de presupuesto normalmente se andan planteando convocatorias pues de acuerdo a la propia ley con el propósito de que el costo de las obras sea lo más barato posible dentro de los esquemas de garantía de que van a tener los requisitos de calidad necesarios porque no se van necesariamente por el presupuesto más bajo a la hora de tomar una decisión o una convocatoria puede dar un papel importante la seriedad de la compañía porque si no pues cualquier gente presenta un presupuesto obtiene el primer pago y luego ya no cumple y eso es tan grave o más que en un momento dado se pague más por la obra entonces son varios aspectos los que hay que cuidar pero yo creo que aquí es más bien cuestión de presupuesto el problema ustedes lo saben de una jornada nocturna pues es el que cuesta más que una jornada diurna pero la verdad en mi caso particular yo estaría dispuesto a hacer ese pago creo que bien vale el pago adicional por evitar las molestias que con esto se generan y los peligros que con esto se generan estar indicando que tenemos tiempo si les parece un par de preguntas más si acaso las hay para dar con terminado esto si no tienes inconveniente y si se puede ¿les parece bien? ¿tiene alguna otra pregunta intervención? que considerados muchas gracias muchas gracias por todo bien agradecemos la atención que tuvo el licenciado todo delgado en estar con nosotros con la invitación que le hicimos para escuchar su propuesta política por parte de el partido de acción nacional muchas gracias al público asistente les agradecemos estar con nosotros gracias 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 gracias